Hoy sepulté a mi hijo con esa hermosa cara que tenía, lo sepulté realmente todo desfigurado y para un padre es lo peor que te puede pasar, ni me imagino cómo estaría su cuerpo con solo ver el rostro de él ya me daba cuenta cómo estaría su cuerpo no le duele al intendente, tendría que haber ido y haberse acercado al corazón tendría que haberse acercado y ver cómo estaba mi hijo porque a ella no le pasa soy ciudadana hace 35 años acá en esta ciudad y a veces digo, me arrepiento que mi padre haya elegido esta ciudad para venir a vivir me arrepiento porque mi padre decidió esta ciudad para decir porque es tranquila, porque es mejor porque yo soy de Buenos Aires, Junín me hubiese dejado ahí y a lo mejor tenía más derecho de lo que estoy teniendo hoy acá me arrepiento no por ustedes, porque les agradezco un montón de que me están apoyando pero es lo que siento hoy nos sentimos vacíos de... no me va a devolver mi hijo así condenen a los que lo hicieron, no me lo va a devolver pero sí me va a dar la tranquilidad que yo hice justicia por él y él, yo sé que va a poder descansar el padre ¡Vamos al juzgado! ¿sabes? ¿por qué mataron a los cofíes? no sé no sé no sé, porque no era un chico que tenía problemas ¿por qué está el padre acá? ¿por qué están gozando? ¡que dé la cara al intendente! ¡caradura! ¡nosotros lo votamos al caradura ese! ¡apáne! ¡apáne! ¡apáne!